...porque se viene una nueva edición de la fiesta de la cerveza artesanal en el Mercado Progreso con entrada libre y gratuita. Atención, con entrada libre y gratuita, esto va a ser mañana y pasado, 7 y 8 de octubre. En este encuentro, la Cámara de Cerveceros Artesanales invita a armonizar las mejores cervezas artesanales locales con excelentes propuestas gastronómicas y con música en vivo. Sobre esto vamos a hablar con nuestro amigo Adrián Pony Robaina, que habitualmente venía por comillas, pero bueno, en este caso viene por algo más grupal. Pony, ¿cómo vas? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, todo tranquilo. Bueno, mañana, ¿a qué hora ya estarán en marcha los barriles y las pintas? Bueno, mañana, viernes, le damos comienzo a nuestro quinto festival de la Cámara de Cerveceros, que bueno, estuvimos dos años de pandemia ahí quieto, o sea que ahora venimos con todas las ganas. Cosas muy importantes, a las 6 de la tarde está abierto ya el mercado para que ingrese la gente. Va a haber happy hour, o sea que los que vayan temprano van a tener ahí su beneficio también. Y a las 6 empieza un DJ, Bruno Tredici, después ya a las 8 empieza la primera banda, que es Fan Cacique, una banda nueva, por ahí no la conoce, una banda de dinosaurios acá de la ciudad. Ex carne viva, como Lucio Venturini, actual guitarrista de cabezones Eugenio Jauchen. Mirá vos. Después está Ballalardo, que también tocaban levitar, o sea que una banda con tipos con mucha trayectoria musical, que se han reunido ahora y bueno, aprovechamos que están nuevitos, Escoba Nueva. Mirá vos. Así que vamos a ver cómo se desempeña. Mirá qué bien. Y después cierra el Matungo, hablaban hoy de los Palmeros, bueno, ahí un descendiente directo, Matungo con la Hot Band, ellos van a cerrar el festival. Obviamente que durante todo el día va a haber música por DJ y música también ahí del que sonoriza el lugar. Perfecto. Ni hablar que va a estar lleno de cervezas artesanales, somos 7 cervecerías de la Cámara de Cerveceros, porque mañana vamos a estar ahí exhibiendo nuestros estilos de cerveza. Así que bueno, eso es el viernes. El sábado también empieza las 6 de la tarde con Happy Hour. También tenemos a la apertura un DJ, que es el AFU. Después suena Fair Lager, Chas Bang, no sé si la conocen. También son como 10 arriba del escenario, muy bueno. Y después toca The Socks, que es una banda a tributo de los Rolling Tone. También que... ¡Qué buena onda! Para estar ahí, digamos, coreando un poco y siguiendo los covers. ¿Todo con entrada libre y gratuita? Todo con la entrada libre y gratuita, exactamente. Y más el plus ese bonus que tenemos de Happy Hour, o sea que, por eso vuelvo a repetir, el que va temprano va a tener premio. A las 6 pueden ya ingresar. Mirá que bien, mirá que bien. 7 cervecerías van a estar todas de Santa Fe. 7 cervecerías, bueno, eso también es muy importante, ¿no? De destacar que esto es un movimiento totalmente cultural de nuestra zona. O sea, estamos hablando de artistas acá locales, todos acá de la ciudad de Santa Fe. Y cervecerías, obviamente, de la Cámara Cervecero, que todos somos artesanos acá de la ciudad de Santa Fe. 7 cervecerías. Y después, bueno, obviamente están los locales gastronómicos. Y hay un local dulce también, para el que le gusta un poquitito de levantar el colesterol. Si yo hoy pregunto, claro, ¿qué puedo maridar con esto? Me van a decir enseguida. Y bueno, cuando, viste que la otra vez que estábamos charlando de maridaje, el que quiera tomarse una porter o alguna cervecita oscura que marida muy bien con algún chocolatito, o alguna tortita de frutilla, lo que sea, van a tener también la posibilidad de estar maridando. Muy bien. De última. Excelente, excelente opción, excelente opción. Sí, sí, sí. Dos años es mucho tiempo sin un festival. Sí, dos años es mucho tiempo y la verdad que a nosotros nos duele, porque para nosotros era como decir, era un aguinaldo el festival ese, ¿no? Porque después, todo el año de laburo, que esto, llegaba... Nosotros el festival en un comienzo lo hacíamos el 21 de septiembre. El 21 de septiembre es la Semana de la Cerveza Artesanal en la Argentina. Y lo hacíamos entonces en esa fecha. ¿Qué pasa? Para el 21 de septiembre, por la primavera, siempre hay un auge de eventos en todos lados. De eventos, claro. Entonces, ¿qué pasa? Los escenarios, los sonidistas, todo... Están todos ocupados. Todos ocupados. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a pasar para octubre. Viste que octubre está el October Fest, que es una fecha, digamos, a nivel mundial de estejo cervecero. Y bueno, nos sumamos a esa movida y ahora en octubre hacemos el festival nuestro de la Cámara de Cervecero. Después de dos años volvemos, volvemos con toda, con mucha fuerza. Y vuelvo a repetir, entre siete cervecerías, más o menos, ponela, siendo un promedio, siete, ocho estilos o diez estilos por cervecería, tenés más de setenta estilos de cerveza artesanal para poder degustar este viernes y este sábado en el Mercado Progreso. Dos días no alcanzan para degustar setenta estilos, pero tranquilamente de ahí, del festival, lo que podés hacer es llevarte, bueno, a dónde estás vos, a dónde estás vos y seguir el circuito en otro momento. Tranquilamente, Santa Fe invita a eso. Claro, ir ideando el mapa a recorrer, digamos, cuando salgas de ahí. Igual, no solo va a haber cervezas tiradas, sino que también va a haber venta de latas, por ejemplo, nosotros, comillas, vamos a estar vendiendo latas también, que como souvenir te la podés llevar, no solamente consumir ahí, ¿no? Sí, 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 claramente. Particularmente, comillas, va a tener nuestra querida jamaiquina, que a mucha gente le gusta. Allí voy. Hay muchos que por ahí me preguntan y no la han podido probar, bueno, los invitamos. Pero cómo no vas a probar la jamaiquina todavía. Bueno, 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 acá tenemos un gran... Dos, hay dos que toman la cerveza jamaiquina en este estudio. Bueno, por eso, los que no han tomado la jamaiquina, mañana van a tener la oportunidad, no solamente jamaiquina, Ipa, Apa, Dorada, Honey, Porter, varios estilos de comillas van a estar ahí para que puedan degustar. ¿Cómo calificarías, Pony, el momento actual del movimiento cervecero santafesino? ¿Ha tenido una estabilización? ¿Ha tenido una...? ¿Cómo es la situación? Ya tranquilamente, podemos decir, sí, podemos decir, pos-pandemia. Ya los bares están abiertos, la producción está nuevamente... La verdad que nosotros veníamos muy heridos y, bueno, viste, es como el león herido. Lo está con ganas de hacer. Y hemos sanado las heridas, así que ahora estamos bien parados, estamos con muchas ganas, estamos unidos, que eso es muy importante siempre para todas las cámaras, que por ahí es muy difícil trabajar en conjunto, ¿no?, cuando hay varios actores. Pero, bueno, eso yo siempre agarro y digo, ¿no?, que la Cámara de Seguridad de Santa Fe está unida y siempre tiene un fin concreto como para luchar. Y, bueno, acá estamos, encarando nuestro festival. Ahora, por ejemplo, particularmente agradecer a la Municipalidad de Santa Fe, por medio de turismo, por también medio de producción, de cultura, que nos han dado un apoyo muy importante. Claro, el espacio es municipal, eso es que, claro. El espacio es de ellos también, nos han brindado mucho apoyo con las bandas también. Provincia también, cultura y producción también. Demoraron un poquito, la verdad, pero ahora de última ahí nos están dando una mano. Obviamente que estamos en una situación del país, cero inflación, o sea, que es un país que funciona muy bien. Estamos complicados con el tema de inflación. Con todo eso inconveniente venimos... Lo que te iba a preguntar era algo relacionado a eso, cómo ya más de una vez hemos hecho referencia a los elementos o los insumos importados que por ahí se necesitan para la fabricación de cerveza artesanal. ¿Cómo está eso hoy? Y eso está, digamos, como cualquier industria que hoy tenga insumos importados, la venís pariendo porque toda la semana cambian los precios. Nosotros particularmente tenemos la suerte que no nos quedamos sin insumos. Por ahí sí se va actualizando el precio porque es dólar, obvio. O sea, todo lo que es importado, levadura, la malta, por ahí conseguimos malta nacional, pero bueno, hay muchas malta que son importadas. Ni hablar del lúpulo que es importado, todos esos precios dólar. Y bueno, lo vamos sufriendo semana a semana cuando nos convertimos en adictos a ver cuánto está el dólar. No porque seamos, digamos, manejamos cotizaciones y vendemos, compramos monedas tranquilas, sino porque tenemos que ver cuánto nos va a salir. Y en realidad no podemos tampoco transportar el precio real a nuestro producto. O sea, nosotros estamos vendiendo un producto, una pinta en los bares, yo particularmente en mi bar, en comillas, o le pasa lo mismo a los chicos también que tienen bares, que tenés un producto que tendría que tener un valor y lo estás vendiendo bajo costo real. Porque es una cuestión de demanda, de oferta, y sí, sí, una pinta tendría que salir 600 pesos. Pero hoy en día acá en la ciudad de Santa Fe es muy difícil que la gente te pague 600 pesos una pinta. Ni hablar que, bueno, hay gente que está cobrando sueldos desde hace seis meses y todo subió, subió, subió y tienen el mismo ingreso, o sea que se torna medio difícil. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, uno tiene que evaluar en el momento comercial, evaluar esas cosas y decir, bueno, che, nos vamos a quedar acá plantados porque lo mismo con la parte gastronómica también, con las pizzas, los lomitos, las hamburguesas, sucede lo mismo, la carne viene, 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 viene escalando, escalando. Che, sí, pero un lomito, 3 mil pesos, vos decís que lo van a dar, un lomito. Claro. Pero bueno, viste, más que nada tratamos de adaptarnos y tratar de seguir funcionando. ¿Se hacen, se planean estrategias en conjunto desde la Cámara, como por ejemplo comprar los insumos o obtener los insumos o es más particular eso? Sí, en realidad en un comienzo nosotros hemos hecho lo que se denominan compras comunitarias. Claro. Pero bueno, a medida que vamos creciendo ya todo individualmente, por suerte hay unos pasos que vamos dando y ya cada uno hace sus compras. Fue útil, claro. Sí, nos consultamos en varias oportunidades, por ejemplo, a quién comprarle, si está bueno, si está barato, eso es muy común. Se confrontan precios todo el tiempo. Por ejemplo, con los chicos, los que tenemos bares de la Cámara, también, che, la pinta, ¿cuánto está? ¿Te parece? ¿La subimos? ¿No? O ahora mismo el precio de la pinta en el festival acá nuestro, mañana va a estar 400 pesos, es un precio muy accesible, es un precio básico. Por ahí, cervezas que son un poquito más costosas de elaborarlas, quizás algunos las van a tener un poquito más caras. Por ejemplo, en el caso de Comillas, nosotros, una lata de barrica que estuvo la cerveza un año y medio dentro de una barrica de robole francés. Que es la que hicimos aquella nota, ¿qué sabés? Exactamente, que ustedes ahí fueron testigos. Eso, obviamente, tiene otro costo. Sí, claramente. Tiene otro costo, pero bueno, estamos hablando de una pinta que está, va a estar, creo que es algo fuera de lo común, que generalmente la pinta esté bajo costo en un festival que en los bares. Generalmente en los festivales la pinta está más cara que el costo en los bares. Pero bueno, fue un tema de conversación entre nosotros, entre ayer y hoy, y dijimos, che, bueno, precio límite es 400 pesos. O sea que vos por 400 pesos te vas a tomar medio litro de cerveza. O sea que por 800 pesos te vas a tomar un litro de cerveza. Sí. Y aparte tener la suerte, tener la suerte de estar en el mercado con música, DJ, bandas acá locales, o sea que... Y te van a decir con qué lo podés maridar. Es una papita, como diría. Totalmente, totalmente. Te vamos a indicar, si maridás que te vamos a indicar también con quién lo puede hacer. Obviamente, obviamente. Pony, muchísimas gracias. Y estaremos allí. Bueno, gracias a ustedes. Los esperamos a todos los santafesinos. Son la influencia mañana, viernes 7, sábado 8, a partir de las 18 horas, en el Mercado Progreso, ahí en Balcarce. Y bueno, no se olviden que la entrada es libre y gratuita. Fundamental, fundamental. Muchísimas gracias, Pony. Gracias, buenas tardes.